Saludamos en quechua. Bueno, soy narrador. Tuvo temporadas en el caso de la literatura narrando cuentos, mitos y leyendas, fábula en quechua, en mar, un poco de canciones en quechua, en mar y en castellano. Y estoy acá justamente porque me invitó aquí mi compañero y justamente voy a comenzar con una historia. En mi comunidad yo soy de Cheja, de Jewe, mi padre es caneño. Mi madre es andabuelina y es de la tierra de aquí, José María Argueras. Por eso me siento orgulloso por tener, porque mi sangre está a Curiba, mi Cusco, y por eso estoy acá presente junto a ustedes y voy a tocar el instrumento ancestral, el pututo. Voy a narrar en quechua. Supuestamente aquí todos deben saber quechua o alguna lengua. y a veces estamos en estos cursos y a veces no nos atrevemos a saber el idioma. Somos estudiantes y a veces yo enseño a mis alumnos, soy profesor de historia, y a mis alumnos de secundaria les enseño en provincia. La clase es en quechua, escribe en quechua, explica en quechua y ellos escriben en quechua. Y ellos me responden las preguntas en quechua. Eso creo lo que se necesita. Más que vocación, pasión por lo que hacemos. El zorro estaba caminando por la puna, estaba de hambre, estaba abriento, bordeaba las piedras y no encontraba nada. Sí, no encontraba nada. Pero igualito siguió, volteando las piedras, de repente encontraba un grillo. Y seguía volteando y volteando y volteando y volteando. Ya el zorro entraba. Ya estaba desapareciendo desde los cerros. Sí. Mientras tanto, el zorro estaba abriento. Cayó una noche, fría y tenebrosa. Pero el zorro se sentó en la puna, en la pampa, ahí se sentó. Se abrigó con su colita. Ahí estaba. Mientras tanto, de entre los cerros salió algo muy brillante. Sumaxi. Paxi, canchai. Sí, la luna. La luna salió inmensa, grande, brillante. Y comenzaba a hacer su recorrido. Sí, brillaba por el firmamento. Mientras tanto, así como estaba en el centro, estaba por un costado. Y luego desapareció. El zorro había quedado enamorado de la luna. No durmió. Tampoco se preocupó por su alimento. Nada. Amaneció y estaba enamorado de la luna. Y sabía que ahí en el valle había un anciano. Esos ancianos que saben todo. Entonces él, el zorro, se fue en busca de él. Pasó el río, el puente, subió hacia la cima, bajó hacia abajo. Había una casa con techos de paja, las paredes de piedra. Y ahí estaba un anciano. Sí, este anciano estaba con su bolsita de coca. Sí, ahí estaba con su bolsita de coca, pichando su coca. Y cantaba. Y cantaba muy bonito. La gira. 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 La g le vio la cara al anciano y le preguntó al anciano ¿a qué vienes? El zorro, ¿sabes? ¿Tú que eres? ¿Sabes de todos estos terrenos? ¿De estos celos? ¿Tú que eres el que sabe más? Dime. Yo quiero estar cerca a mi amada. El anciano le mira, sigue sacando sus ojos a sus hojas de coca y le da la respuesta. Ahí está el sarjatay. Sube hasta la cima y desde ahí vas a ver otras cimas más elevadas. Si hay más elevadas, entonces sigue subiendo esas cimas hasta encontrar una que domina a todos. Y si estás ahí arriba, entonces, entonces, quédate ahí. El zorro sin decir gracias, nada, se fue corriendo y justo subió el sarjatay y ya con la calita arriba, ya con la calita abajo, ya con la lengua afuera, ya con la lengua adentro, ya con las orejas hacia arriba, ya con las orejas hacia abajo. Subió la tasyansi, la tasyansi, la tasyansi, la tasyansi, patatiñas, jasias, jalapatoja. Subió hasta la cima y estaba ahí arriba y justo en un momento vio otras cimas más elevadas. Entonces, el zorro, así como subió, también bajó y se fue al chacarajo y bonito hizo, subió hasta la cima y desde esa cima vio que había otras más elevadas. Entonces, bajó y subió al alpamaño y ya estaba ahí arriba y desde ahí arriba vio que había otras cimas más elevadas. Entonces, esta tasy, le daba miedo el héroe vascarajo. El zorro, el zorro dijo, no, yo sí puedo subir. Tenía su bolsita de coca, sochicha. Se animó de valor y subió ya con la lengua afuera, ya con la lengua adentro, ya con la colita arriba, ya con la olita abajo. Se subió y subió y siguió subiendo hasta el vascarán y cuando ya estaba allá arriba, justamente, el anciano lo había hecho la verdad. No había cima más elevada. Se quedó ahí, el zorro. El zorro hacía su trabajo y estaba a un costado en el centro o a un costado y estaba desapareciendo. Mientras tanto, la noche caía, fría y tenebrosa. El viento soplaba el zorro firme en su decisión. Cayó la noche y de entre los celos sale su mal brillante. Brillaba como la plata y estaba en el centro y se veían la cara los dos. La luna le veía al zorro, el zorro le veía la cara. Los dos se veían. Parecía que se hablaban de amor. Es que el minis, el mazianco, guay, el mazianco, guay, no con el zanco. Y se cae en el minis. Se mira. Y de un momento a otro, el zorro salta hacia la luna. La luna parece que saca los brazos y lo recoge. Dice, cuando ustedes vean la luna llena y ven esa manchita, ese es el zorro que se quedó enamorado de la luna y vive ahí para siempre. Que el antiguo que el sube jaraucha que el taquichawa. Ay, si sas chai, si sas chai, jabas pati kan si sas chai. Ay, si sas chai, si sas chai, jabas pati kan si sas chai. Amáñia, si sas chai, chai, jabas pati tarupi kan si sas chai. Amáñia, si sas chai, jabas pati kan si sas chai. 话 pati kan si sas chai. En Quechua, en Aymara. Gracias. Aplausos.